Radio Mexicana, nuestras noticias presenta. Continúa siendo tan honesto. Las leyes han pilavado. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos nuevamente como cada cada lunes. Ahora veintiocho de junio del dos mil veintiuno. Ya estamos transmitiendo al aire. Gracias en cabina por el mil trescientos AM Radio Mexicana. Por las redes sociales. Solo negocio radio y con AFI. Las dos páginas a través de Facebook. También estamos transmitiendo este programa. En este lunes, tequilero dirían por ahí. Este lunes con un clima muy rico que ya extrañábamos aquí en la frontera. Porque este calor que estaba muy adelantado, ¿verdad? Esperemos que el agua no traiga muchos daños, muchos estragos en algunas zonas de la ciudad. Y que pues toda la infraestructura que está haciendo el gobierno del estado funcione. Quisiéramos que funcionara más rápido. Vemos ahí por ahí que en el parque central pues parece ser que se fue rápido los charcos, ¿no? No se alcanzó a inundar. En otras zonas pues no es igual. Esperemos que funcione, pero bueno. Vamos a tratar. ¿Qué tema vamos a tratar el día de hoy? Este lunes. Por ahí quienes me escuchan, les he pedido que me den recomendaciones, preguntas de algunos temas. Les comento que ya tengo, parece ser que vamos a tener a una persona invitada la semana que entra para hablar de todo lo que es las incapacidades del IMSS. Ha habido muchas dudas en ese sentido. Estoy consiguiendo, estoy por confirmar a una persona en cuanto a todo ese tema de la salud en el trabajo, le llaman ahí en el IMSS, el tratamiento que le debemos de dar a las incapacidades, qué tipo de incapacidades hay, qué se les tiene que pagar, a qué está obligado el seguro, etcétera. Pero bueno, eso será para la siguiente semana. Esta semana, este programa del día de hoy decidí hablar de los estados financieros en las empresas. ¿Por qué los estados financieros? Este no es un tema meramente fiscal, sino yo le diría, y ni siquiera lo quiero ver como un tema financiero, aunque vamos a hablar de los estados financieros. Yo les diría que este es un tema administrativo, un tema que todas las personas que tienen negocio deberían de conocer. Así como hemos platicado en alguna ocasión y decimos que en la escuela nos deberían de enseñar en la preparatoria secundaria, si es posible, porque sabemos que no todo el mundo termina la preparatoria, pero todo el mundo tenemos que saber cuestiones básicas de civilidad, de impuestos, de qué impuestos tenemos que pagar. Yo el otro día platicando les decía, inclusive debemos de saber por qué pagamos el impuesto predial. Estaba platicando con mis hijos y les digo, bueno, ¿por qué estamos obligados a pagar el predial, por ejemplo? Porque con ese dinero se cubren los servicios básicos de una ciudad y pues nosotros vivimos y los utilizamos. Entonces, pero mucha gente paga, por ejemplo, el predial, pero no saben que se gasta el dinero y piensan que es lo mismo pagar el predial que pagar el impuesto sobre la renta o el IVA, cuando están destinados a dos niveles de gobierno totalmente diferentes. Se utilizan en gastos o en servicios públicos totalmente diferentes. Entonces nos falta, nos falta que tengamos más educación en conocer cuáles son los impuestos, por qué se deben de pagar, a quién se le pagan, quién los cobra, quién está obligado. Nos falta conocer todo eso y pues eso sería un buen tema para que se incorporara pues en las secundarias, porque hay muchas personas que terminan la secundaria y ya no siguen estudiando o ya están en una edad en la que empiezan a trabajar por necesidad o por gusto, por como ustedes quieran. Pero a veces desde la secundaria pues ya se tiene que hacer que hacer eso y tenemos que conocerlo y también pues es importante que conozcan que que no que eso ya nos lo enseñan en la preparatoria. Pues un poquito de la información que genera una empresa. Muchos más de los que pensamos somos empresarios y hablo de que un empresario quién es, pues como diría su nombre, pues aquel que tiene una empresa, pero que es una empresa. Bueno, pues es un negocio. Entonces yo, yo les les digo siempre desde que te dedicas a vender algo, un servicio, un producto, aunque sea de manera informal, eres un empresario, sí, porque el hecho de que compres y vendas un producto o o des un servicio y cobres por él desde una reparación, un mantenimiento, una asesoría, una consultoría, aunque sea de manera informal, pero si recibes a cambio de eso dinero o algo, entonces pues estás vendiendo tu servicio o estás vendiendo un producto, entonces te puedo catalogar como un empresario, estás haciendo una empresa o llevando a campo una empresa, sí, entonces eso nos hace pues ser empresarios. Pero ¿Cómo sabemos que nuestra empresa está funcionando bien? Y cuando hablo de nuestra empresa, insisto, a ese pequeño puesto de hamburguesas, ese puesto de pasteles o aunque sea puesto virtual porque los vendo a través de las redes sociales, ese producto que por WhatsApp me vendo o que hago demostraciones y se venden, ya ven que están de moda todos esos grupos, inclusive apodos que les dan ahora a quienes hacen este tipo de negocios. Bueno, son empresarios, pero ¿cómo saben que su negocio está funcionando? ¿Qué sistema utilizan para saber que su negocio está funcionando? Por ejemplo, yo me he dado cuenta con el paso del tiempo, en esto ya más de 25 años, asesorando empresas o trabajando en alguna empresa, pues es que muchas veces los dueños piensan que les va bien porque al final del día o de la semana les quedó dinero en la bolsa. Dicen, yo aquí traigo dinero, quiere decir que me fue bien, quiere decir que gané. Cuando muchas veces no consideramos todos los costos y todos los gastos que se ven involucrados al hacer una venta de un producto o de un servicio. Entonces, cuando nosotros vendemos algo, muchas veces pensamos únicamente en el costo de ese producto. Ah, me costó 50 y lo vendí en 100, gané 50 pesos. Oye, pero espérate, te falta la gasolina, te falta el uso del celular, te falta el tiempo, el equipo, el desgaste del vehículo, el paquete, la bolsa. Si aceptaste una tarjeta de débito o una tarjeta, un pago a través de una tarjeta, te van a cobrar una comisión. Todo eso que son gastos que tienen tu producto, tu servicio, que no son costo, no son parte del costo, son los gastos, le llamamos nosotros de operación para que tu negocio funcione. Y fíjense con qué estoy hablando. A lo mejor mi costo es el costo de la materia prima o del producto. Hice un pastel, pues ese sería mi costo. Oye, pero lo voy a poner en una cajita. Bueno, pues también va parte de tu costo. Oye, pero lo tengo que llevar y tengo que echar gasolina para llevarlo. Ah, pues ese es un gasto que tienes que prorratear entre cuántos pasteles repartes en una semana. Al hablar de prorratear es un término que utilizamos para distribuir un costo entre los productos que se venden. Entonces, pues si me echo un tanque de gasolina a la semana, bueno, pues cuántos, cuántos pedidos entregué en una semana. Bueno, pues cuánto le toca a cada pedido de eso, no? Entonces todo eso lo tenemos que tener bien identificado. Y para eso nos sirve la información contable y la información financiera. Y es aquí donde digo que todos deberíamos de entender esto, no? Si yo me voy a una definición básica de qué son los estados financieros, pues habla que son los documentos que nos dicen cómo le va a una empresa, no? Nos dicen la situación de una empresa, este nos dicen o yo lo diría es donde se registra. Sí, es un registro histórico de la información, que eso es la parte de la contabilidad. Es un registro histórico, es decir, en tu contabilidad, que es de donde generan los estados financieros. Lo que hacemos es que vamos registrando el día a día nuestra información, cuánto compré, cuánto vendí, cuánto gasté, cuántas veces gasté, quién me pagó, quién me debe, a quién le debo. Estamos de acuerdo? Cuánto vendí de contado, cuánto vendí en crédito? Toda esa información se va registrando en los estados financieros de una empresa. Quién lo hace? Pues en teoría lo hace el contador. Pero aquí nos empezamos con que las pymes o las pequeñas empresas tienen un problema, que la información se la pasan a su contador un mes después. Es decir, la información financiera y contable de las empresas está desfasada. Yo como dueño de la empresa, para qué quiero conocer esa información? Pues para ver si puedo agarrar utilidades este mes. Sí, o sea, como les dije ahorita, muchos empresarios dicen me sobró dinero, quiere decir que más me va bien y agarro ese dinero para mis gastos, para pagar la colegiatura, para pagar el abono del carro, para pagar la mensualidad de la casa, para irme al cine, para irme a comer a un restaurante, para lo que ustedes quieran. Pero espérate, a lo mejor ese dinero no es tuyo, porque tú vendiste a lo mejor un producto de contado, tu cliente te pagó, pero tú no le has pagado a tu proveedor. Entonces tú tienes una cuenta por pagar, pero no una cuenta por cobrar. Entonces significa que ese dinero que tú ya tienes, que nosotros le llamamos flujo, a ese flujo de efectivo, porque son entradas y salidas de dinero. Tú tuviste un flujo positivo, tuviste una entrada de dinero, pero no has hecho el flujo negativo, no has hecho la salida de dinero. Entonces tú al final del día dices, traigo dinero en la bolsa, vámonos a cenar. Y ese es el primer error que cometen los empresarios, que no tienen toda la imagen de la empresa, de sus entradas y salidas de dinero, y mucho menos de su resultado contable, de saber si tengo ganancia o tengo pérdida. Entonces en el momento en que yo tengo ese dinero en la bolsa y me lo gasto, estoy poniendo en problemas a la empresa, porque me estoy gastando un dinero que no es mío. Entonces como les decía, desgraciadamente los empresarios le mandan la información al contador una semana, 15 días, si nos va bien del siguiente mes y el contador la va a procesar y a veces la procesa únicamente pensando en pagar impuestos y nunca le informa al empresario si tuvo una ganancia o tuvo una pérdida. Entonces, pero para ese momento el empresario ya se gastó su utilidad. La que el empresario estima que es utilidad, pero resulta que a lo mejor el empresario tomó más dinero del negocio que del que podía haber tomado. A lo mejor tomó lo que él necesitaba. Necesitaba, como les dije ahorita, pagar la escuela, pagar la colegiatura, pagar el carro, pagar la casa. Pero a lo mejor el negocio, sobre todo ahora en estos meses tan difíciles para las empresas, no nos dieron un flujo, no nos dieron una utilidad suficiente para que pudiéramos nosotros hacer esos retiros. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que empiezo a quebrar la empresa. Pero yo como empresario no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque no tengo una información contable ni financiera en tiempo. Porque para empezar, yo se la estoy entregando a mi contador un mes después. Y yo ya, cuando se la entregué que estamos en el siguiente mes, yo ya me gasté o ya tomé recursos de la empresa durante el mes. Vamos a suponer que estamos ahorita en junio. Ya se va a acabar el mes de junio. A estas alturas, pues yo ya estuve haciendo retiros de la empresa para cubrir mis gastos. Pero no sé todavía si gané o perdí. Sin embargo, yo ya agarré mi dinero. Bueno, entonces ahí es donde empezamos a tener empresas y ese es el principal problema de las empresas, de las pymes. Vamos a un corte y les voy a dar ahorita todavía cuándo y cuáles son los estados financieros que más debemos de estar revisando los empresarios. Vamos a un corte. Gracias, encabina. ¿Cómo la ven? ¿Por qué estoy tocando este tema? Bueno, pues tiene mucho que ver. Porque muchos de los estados financieros o muchas de las empresas o muchos empresarios en su vida han visto un estado financiero. En su vida han visto un estado financiero. Entonces, pues, ¿cómo saben que su empresa está bien? ¿Cómo saben que su empresa va bien? Pues va a estar difícil, ¿verdad? Y entonces, ese va a ser un problema para las personas. Contestando algunas preguntas. Aprovechando. Aprovechando el tiempo. Entonces, ese es el problema que yo conozco. Han llegado de repente clientes aquí a la oficina. Que les pido información. Y en la vida la han tenido. Es decir, y su negocio no es nuevo. Tienen ya rato trabajando con su negocio. Y nunca les han generado o nunca les han entregado un estado de resultados, un balance. Inclusive a veces en los despachos contables se comete el error. De no tener una reunión por lo menos, por lo menos al final del año. En donde le digas, mira, estos son tus resultados fiscales. Tuviste ganancia, tuviste pérdida. Esta es la información que tenemos nosotros. Yo siento que esto pasa mucho. Porque también a veces en las empresas o los empresarios no les dan toda la información al contador. ¿Por qué? Por miedo. Porque miedo a pagar impuestos. Porque creen que van a pagar más. Y a veces ahorita, no a veces, más bien ahorita. Ya el SAT lo sabe todo, ¿no? Es como el Big Brother, donde se entera qué compraste, en qué gastaste. Toda esa información ya la tiene el SAT. Entonces, el hecho de que le des al contador o no le des al contador a veces es irrelevante porque el SAT ya lo sabe. Al contrario, puede ser un problema el hecho de que tengas incompleta la información o que tenga incompleta la información del contador. Porque, ¿listo? Estamos de regreso al aire. Estamos de regreso. Buenas tardes a quienes nos están escuchando. Estamos platicando de los estados financieros en las empresas. De la importancia de que un empresario, cualquiera que sea, del tamaño que sea, del negocio que sea, conozca la información financiera de su empresa. Les platico ahorita en el corte que me ha tocado ver empresas que tienen años trabajando y el dueño de la empresa en su vida ha visto un estado de resultados. Como les dije, el estado de resultados es el documento en donde se va, para ponerlo de alguna manera más sencilla, donde se va a expresar o a informar la situación de una empresa. ¿Cuál es la situación de la empresa? La situación de la empresa se refleja en dos documentos principales. Uno es, ¿gané o perdí? Ese se llama estado de pérdidas y ganancias. O estado de resultados. Su nombre correcto, estado de pérdidas y ganancias. Entonces, en ese documento, lo que me voy a dar cuenta yo como dueño de la empresa es si mis ventas fueron mayores que mis gastos. Entonces, ese documento es muy sencillo porque empieza con tus ventas, sigue con tus costos, tus gastos y te da una utilidad de operación. La utilidad de operación es la utilidad que tenemos por hacer a lo que nos dedicamos. Y esto es bien importante entenderlo. Pero vamos a suponer que yo tengo un negocio y para mi negocio compré un local. Tengo un local para no estar pagando renta si ese local es mío. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final del día, yo tengo, en ese local es un taller, yo tengo ingresos, mis gastos del taller y tengo una utilidad. Pero vamos a suponer que la situación se puso fea como ahorita. Ahora, tengo muy bajas ventas en el taller, disminuí el tamaño del negocio y me sobró un pedazo del taller que no estoy usando y decido rentárselo a alguien. Esa renta no es parte de mi negocio, pero es un ingreso. Entonces, en los estados financieros llevamos otros ingresos o otros productos. Entonces, quizás en mi operación, en mi utilidad de operación, yo tengo una pérdida. Pero cuando le agrego el ingreso por rentar la parte del taller que no estoy utilizando, alcanzo a disminuir o a absorber esa pérdida y termino con una utilidad. Entonces, si yo veo mi estado de resultados y veo que tengo utilidad, digo, ¡ay, qué padre, me está yendo muy bien! Tengo utilidad. Pero la verdad es que tu negocio está perdiendo dinero. Tienes una utilidad porque estás teniendo un ingreso por la renta del local que no estás usando, pero no por tu negocio. Entonces, yo a lo mejor como dueño de la empresa no me doy cuenta de eso. Yo sencillamente veo, ¡ah, soy bien fregón para los negocios! Porque pues ahora, en lugar de estar perdiendo dinero, pues me puse a hacer esto, sigo ganando y estoy ganando dinero porque estoy, porque en el banco al final del día o en la caja o en la bolsa tengo dinero. Pero resulta que no es por tu negocio. Y a lo mejor, pues, te es más factible que cierres tu negocio y rentes toda la bodega y vas a tener un ingreso sin gastos. Porque ahorita, ¿qué es lo que está sucediendo con ese, con esa ganancia por la renta? Está absorbiendo parte de la pérdida de tu negocio. Y no lo ves. Por eso, en el estado de pérdidas y ganancias tenemos lo que se llama utilidad de operación y ya después tenemos otros productos, ¿sí? O otros gastos, cuando pueden ser intereses, cuando puede ser algo que no es por parte de tu negocio. Y después de eso, entonces, ya tenemos la utilidad antes de impuestos. Después tenemos los impuestos y ya tenemos después lo que es la utilidad neta o la utilidad después de impuestos, que esa es la que te puedes gastar. Que a veces nosotros, como dueños de los negocios, no la vemos. Yo veo la utilidad de operación, pero, oye, el impuesto es el 30%, ¿sí? O hasta el 35% puede llegar a ser. Entonces, yo digo, ¡ay, me gané 100 pesos y me gasto 100 pesos! Espérate, pero no has pagado los impuestos. Los impuestos son 30 pesos. Entonces, de esos 100 pesos que tú tenías, nada más te puedes gastar 70%. Y peor aún, si le aumentamos lo que es la PTU, que es un 10%. Entonces, ya te gastaste 70%, pero resulta que ahora tienes que pagar el 10% extra por PTU, participación de los trabajadores en la utilidad. Entonces, en realidad te quedaban 60 pesos. Tú ganaste 100 pesos, pero en realidad nada más te puedes gastar 60 pesos o puedes retirar 60 pesos. Entonces, toda esa información me la van a dar los estados financieros. Por eso es importante que si tú tienes un negocio, generes estados financieros. Y tú puedes generar estados financieros de manera interna. Porque, como les digo, si yo me espero a que mi contador me dé la información financiera, pero resulta que yo, como soy un negocio pequeño, mi contador es externo y mi contador me va a dar la información financiera el mes que entra, si bien me va, porque él va a terminar y presentar los impuestos el día 17 y luego en lo que, claro, las informativas, en lo que me atiende y demás. Y allá por el día 20, a lo mejor me tienen los estados financieros para que yo los pueda revisar. Pero ya para entonces yo ya, yo ya me gasté el dinero, ya me gasté la utilidad. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de que no tengo la información al día. Entonces, yo no estoy tomando decisiones. Yo no sé si me está yendo bien o me está yendo mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues tener por lo menos lo que son los libros de entradas y salidas. Los pequeños negocios o los que fiscalmente están dados de altas en el régimen de incorporación fiscal. Una de las facilidades del régimen de incorporación fiscal es que pueden llevar la contabilidad simplificada. Y una contabilidad simplificada no es más que llevar un libro de entradas y salidas. Entonces, si nos vamos a lo antigüito o a lo sencillo, a lo empírico, se compran ustedes un cuaderno o una hoja de Excel. Yo les diría que lo hicieran en un cuaderno porque es más tangible y más visual porque a veces en la computadora, pero pues igual puede ser. Yo todavía estoy a lo mejor a la vieja guardiana que lo quiero ver en papel. Agarro una hoja y en una hoja pongo todos mis ingresos y en otra hoja pongo todos mis gastos. Y al final del día, por eso se llama un libro de entradas y salidas. Sumo los ingresos, sumo los gastos, resto ingresos menos gastos, sé cuánto tengo. El problema de hacer un libro de esos, pues es que a veces nada más ponemos los ingresos efectivamente cobrados y los gastos efectivamente pagados. Porque si no, entonces tendríamos que llevar otro control para llevar los ingresos que todavía no cobro para saber cuánto me deben y los gastos que todavía no pago para saber cuánto debo. Entonces ya esto ya se empieza a semejar a una contabilidad. Pero hay maneras de hacerlo de manera manual, empírica, tradicional, así muy sencilla, con un libro de entradas y salidas. Yo creo que eso es lo básico. Porque si me voy a esperar hasta el siguiente mes que el contador me dé la información financiera, pues yo no sé si puedo disponer o no puedo disponer de dinero. Y entonces ese es el problema. Por eso aquí es que un consejo que les damos mucho a los dueños de los negocios es que se pongan un sueldo fijo. Entonces tú este mes tienes un sueldo, 5 mil pesos a la semana. Al final del mes nada más puedes retirar, retiraste 20 mil pesos. No puedes retirar más hasta que tu contador te diga el siguiente mes si tuviste utilidad o no tuviste utilidad. No, si tuviste utilidad, ok, pues a lo mejor sí puedes retirar más si el flujo efectivo te lo da la empresa. Entonces este es uno de los estados financieros y este es el principal, el estado financiero de pérdidas y ganancias, porque es el que te dice si vas a poder retirar dinero de tu negocio, si tuviste ganancia. Inclusive si puedes invertir, es muy común que yo digo necesito comprar una computadora. Mi computadora ya está bien lenta, se actualizó al Windows 11 y ya se puso lenta, ya no me sirve, necesito comprar una computadora. Y pues aquí checo el estado de cuenta del banco o checo el saldo y tengo saldo, pues compro una computadora. Pues sí, nada más que la compraste con el dinero que ibas a pagar los impuestos o la compraste con el dinero que ibas a pagar a un proveedor, porque no tenías una utilidad para comprar una computadora. O a lo mejor sí la tienes, pero esa es toda tu utilidad. Y les digo, eso es muy común, yo lo veo mucho. Cuando al final del año le digo a los clientes, oye, pues tienes una utilidad anual de un millón de pesos. Y luego se van para atrás. ¿Cómo que un millón de pesos? No es cierto, algo está mal, porque yo no gané un millón de pesos en el año, ni siquiera retiré o retiré muy poco o retiré menos. ¿Dónde está ese millón de pesos? Y para eso nos sirve el segundo estado financiero, que es el balance. Porque el balance me dice cuánto tienes, cuánto te deben y cuánto has aportado o cuánto ha crecido tu negocio por utilidades. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que a lo mejor sí gané un millón de pesos, pero resulta que en las cuentas por cobrar de la empresa traigo ochocientos mil pesos que yo no me había dado cuenta. Que mis clientes me deben una cantidad importante de dinero. ¿Que con qué se está financiando ese dinero? Pues se está financiando con la utilidad que obtuve y que yo no me había dado cuenta. ¿Sí? Que lo estoy, que ha crecido las cuentas por cobrar. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si nunca reviso mi balance que me dice cuánto me deben? Y yo tengo que estar revisando mi balance, mis cuentas por cobrar mes con mes o semana con semana, para ver si voy dentro de los límites de lo que puedo soportar. A ver si voy viendo, oye, me deben doscientos mil pesos. Pues está bien porque yo debo doscientos mil. Pues hay más o menos esta tabla. Lo que yo debo con lo que me deben, no hay problema. Pero resulta que yo voy pagándole a mis proveedores, pero mis cuentas por cobrar van aumentando. Ya me deben trescientos, ya me deben cuatrocientos, ya me deben quinientos. Entonces eso me puede hacer que como empresa quiebre porque no estoy vigilando mis indicadores, no estoy vigilando mis números, si no me estoy dando cuenta que cada vez me deben más dinero mis clientes. Se me están haciendo malos clientes. A lo mejor sí me pagan, pero estoy dando mucho crédito. Y entonces toda mi utilidad se está yendo para financiar las ventas. Pero yo no lo sé. Yo necesito como buen empresario identificar dónde está, a dónde se está yendo mi ganancia. ¿Se está yendo a cuentas por cobrar? Ah, bueno, pues esa es la mejor forma. O la otra es que se está yendo a inventarios. A lo mejor mi inventario está creciendo y creciendo porque cada que hago un pedido pido de más, o aumento partes, o aumento piezas, o esto, entonces se me está acumulando un inventario. Y entonces digo, bueno, pues ¿con qué compré ese inventario? Pues con la utilidad. Pero muchas veces, como les digo, uno como empresario no se da cuenta de eso. Entonces, esos indicadores, el estar revisando mi balance, que me diga cuánto dinero tengo en el banco, cuánto dinero me deben mis clientes, cuánto tengo en inventario, si aumentó o disminuyó mi inventario, cuánto le debo a los proveedores, cuánto debo de impuestos por pagar, por ejemplo. Me va a ir diciendo si me está yendo bien en mi negocio, o si no me está yendo tan bien. O si empiezo a ver si estamos en una tendencia negativa. Yo empiezo a ver que mis cuentas por cobrar están aumentando mucho, pero mis ventas no aumentan. O sea, yo sigo vendiendo 100 mil pesos al mes. Sigo vendiendo 100, 105, 110. En promedio, 100 mil pesos al mes. Lo normal. Pero antes me debían 50 mil pesos. Era lo que siempre traía yo en cuentas por cobrar, un promedio de 50 mil pesos. Pero empieza a pasar el tiempo y ya me deben 60 mil este mes. El siguiente mes ya me deben 70 mil, 80 mil. Pero yo sigo vendiendo lo mismo cada mes. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que tengo clientes que se están haciendo malos y que me están empezando a deber. Ahora, no es lo mismo si mis cuentas por cobrar están aumentando, pero también mis ventas. Ah, ya no vendí 100 mil pesos. Ahora vendí 120 mil. Ahora vendí 150 mil. Ahora vendí 180. Cada mes voy vendiendo más. Tengo una gráfica hacia arriba de ventas. Mis ventas van creciendo. Obviamente, mis cuentas por cobrar tendrán que ir creciendo. Ahí sería un comportamiento normal. Nada más tengo que cuidar la proporción. Vamos a corte. Yo ahorita les sigo platicando de los estados financieros o qué cosas tenemos que vigilar en los estados financieros. Vamos a corte. Gracias. 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 sintonizan ahí que van en el carro y que le cambiaron y que me están escuchando. Yo soy Guillermo Soria. Este programa es Solo Negocios Radio. Lo estamos transmitiendo pues a través del 1300 AM y lo estamos compartiendo a través de las redes sociales de Solo Negocios Radio y de Conafi donde está un servidor ayudándoles. Ahorita estoy tratando el tema de los estados financieros porque he detectado, he visto que muchas empresas o muchos empresarios si llamemos empresarios desde el pequeño negocio, la pequeña persona que se dedica a comprar o vender algún producto y no conoce su situación o no conoce la situación de su empresa. Entonces, para mí es muy importante o yo quisiera hacerles ver que es muy importante que todos debemos de conocer la situación financiera de nuestra empresa. Es decir, si estamos ganando, si estamos perdiendo o cómo está nuestra empresa. Y esa es la única forma de saberlo. No es porque nosotros tenemos dinero en la bolsa, sino es porque los estados de resultados, los estados financieros, los delitos de perdidas y ganancias, me dice si gané o perdí. No hay otra forma porque lo demás nada más es mi percepción de que me está yendo bien y yo puedo percibir que me está yendo bien porque tengo dinero en la bolsa, pero a lo mejor ese dinero no es mío como le estaba explicando ahorita. A lo mejor ese dinero es de un proveedor que no le he pagado, que me está dando 30 días de crédito o 15 días o la cantidad de días que sean. O a lo mejor ese dinero me lo dieron para un anticipo o tengo que pagar la luz la semana que entra y no la he pagado y aquí tengo el dinero. Entonces todo eso me hace percibir o me hace creer que me puede estar yendo bien en el negocio, pero no precisamente esa es la realidad. Quizás mi flujo, yo puedo tener un flujo de efectivo que son las entradas y las heridas de dinero positivo, quiere decir que está entrando más dinero del que sale, pero no quiere decir que sea ganancia porque a lo mejor dentro de un mes tengo que hacer el pago de la mensualidad del carro o de la renta del local que lo hago cada mes. Entonces semana con semana entra dinero, entra dinero, es un flujo positivo y de repente hay que pagar el seguro social, el infonavit, la renta y es un flujo negativo y no todo se paga. Por ejemplo, eso se pagan cada dos meses. Entonces yo tengo que conocer perfectamente todos esos flujos que tiene mi negocio para poder decidir si me está yendo bien o mal. Entonces, como les digo, los estados financieros principales que nosotros vamos a manejar en un negocio es el estado de pérdidas y ganancias, es decir, el estado de resultados como se conoce normalmente, ventas, menos gastos, menos costos y gastos igual a utilidad. Fíjense, no son entradas menos salidas, ese es otro estado financiero que se llama flujo efectivo. Como les dije, entradas son cobré dinero y salidas son pagué algo, pero no quiere decir que lo que me quedó es ganancia. El otro es el balance en el que me dice cuánto tengo, cuánto debo, cuánto he aportado a mi negocio y como entonces estos dos son los principales. El tercero, pues podríamos decir que es el del flujo efectivo que es el que le comenté, entrada y salida y otro, hay otro que se llama origen y aplicación de los recursos que ese a mí me ha servido mucho cuando uno de mis clientes me dice que no cree que ganó dinero porque dice oye, es que no es cierto, yo no he ganado, ¿por qué me haces pagar impuestos si yo no tengo ganancia? No traigo nada de dinero y como les dije ahorita, no es que no hayas ganado, lo que pasa es que no sabes dónde está tu ganancia. Entonces, para eso como empresarios nos sirve saber o conocer un estado financiero para saber si estoy ganando, estoy perdiendo o dónde está mi ganancia o con qué estoy financiando mi pérdida porque a ver, si ustedes están teniendo pérdida, ¿quién está financiando esa pérdida? Puede ser el capital que ustedes aportaron cuando pusieron un negocio con lo que empezaron, que se están comiendo el dinero de su negocio, ya no les da para, ya no les alcanza para el inventario, cada vez ponen menos inventario o a lo mejor tienen un proveedor que les está dando mucho crédito y entonces con ese crédito que cada vez está creciendo, ustedes están financiando una pérdida. también tienen que saber eso porque son indicadores que les van diciendo si van bien o van mal. Yo siempre les ponía a mis alumnos en la universidad el ejemplo de que los estados financieros son como si ustedes fueran piloteando un avión, todos hemos visto en algún momento la cabina de un avión y un avión está lleno de foquitos, de indicadores, de agujas, de luces que prenden y apagan, que cambian de color, que suben o bajan de nivel, esos son los indicadores del avión. En la empresa ese tablero de indicadores son los estados financieros. Los estados financieros, si yo veo los estados financieros de una empresa, cuando nos vamos familiarizando con nuestros estados financieros, si yo veo los de un mes y los del otro mes y cada mes me los están entregando, va a llegar el momento en que yo en cuanto las vea dije, aquí traigo un problema. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el gasto de gasolina, por decir un gasto, siempre son cinco mil pesos al mes, cinco, seis mil, cuatro mil quinientos, cinco mil trescientos, más o menos andan en más o menos cinco mil pesos al mes. Es un promedio porque hay meses que tienen cuatro semanas, hay meses que tienen cinco semanas, hay meses que a lo mejor pudimos haber tenido trabajo y gastó mucha, pero tenemos un rango. Y si de repente veo que la gasolina brincó a diez mil pesos en el mes, dije, pues luego luego te va a dar un indicador. ¿Por qué? Porque tú sabes que no hay manera de que gastes diez mil pesos de gasolina. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Pues que alguien ahí te metió un gol con la gasolina o tuviste algún problema o a lo mejor es real, a lo mejor tuviste que hacer un viaje en donde gastaste mucha gasolina y por eso tienes gasolina, pero tú lo debes de saber. Entonces, los indicadores es la mejor manera de que una persona conozca su negocio. Cuando uno está viendo esa información mes con mes, porque a veces el clásico, ¿cuánto ganas? Ay, caray, pues no, no sé. ¿Cómo que no sabes cuánto ganas si tienes un negocio? Pues no sé. Sé que me alcanza para pagar, pero no sé cuánto gano. Y créanme, ya sean, no sé si ustedes que tienen un pequeño negocio o son emprendedores, se han hecho esa pregunta. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gano realmente ya después de impuestos? ¿Por qué? Porque, pues puedo saber cuánto gano si compro en 50 y vendo en 100, pues gano 50 pesos por cada pieza que vendo. Pero sí, más los sueldos, más la renta, más la luz, más la papelería, más la gasolina, más la computadora, más el antivirus, el sistema de facturación, lo que le pago al contador. Todos los gastos, todos, todos los gastos que tenemos en la empresa, pues a lo mejor ya no sabes cuánto ganas realmente. Entonces, por eso para mí, ese tablero de control de todas las empresas se llama estados financieros, estados de resultados, ¿sí? Los que me van a ir diciendo si mi empresa va para adelante o no. Entonces, yo les diría a ustedes, pídanle a su contador sus estados financieros, pero no nada más se los pidan, o sea, léanlos, así se le llama, ¿no? Leo, reviso mis estados financieros, los comparo mes con mes, hagan una carpeta en donde van guardando sus estados financieros de un mes, de otro mes, de otro mes, de otro mes, y ustedes pueden ir sabiendo si la información que está en los estados financieros es la correcta o no. Y ustedes van a poder detectar si su negocio va hacia atrás, va hacia para adelante, va creciendo, va disminuyendo, está atascado, ¿sí? O está atorado, ¿verdad? O empieza a disminuir. Yo les decía también a mis alumnos que los estados, las empresas, bueno, las empresas son como una persona que tienen un ciclo de vida, nacen, crecen, se desarrollan, maduran y se mueren. Así les pasa a las personas y a las empresas. La empresa tiene una etapa de nacimiento, ¿sí? Donde a lo mejor ahorita tú nada más estás haciendo inversiones, estás invirtiendo en remodelar el local, en comprar materia prima, en investigar los gustos de tus clientes, en diseñar tu campaña de mercadotecnia, tu imagen. Entonces tienes un periodo que a lo mejor son puros gastos, que es como cuando es el embarazo, ¿no? Cuando la gestación, todavía no nace el bebé, pero ya estás gastando. Igual pasan las empresas. Y luego tienes una etapa de crecimiento donde te empiezan a comprar, te empiezas a dar a conocer, tus clientes apenas te conocen, se corre de voz en voz o por la publicidad, entonces tus ventas empiezan a aumentar. Obviamente hay tipos de empresas, ¿no? Lo normal es ese, que es una etapa de crecimiento en donde poco a poco te van conociendo y tus ventas van aumentando con el tiempo. Si hablamos de un restaurante, un bar, a lo mejor no es así. A lo mejor el día que abrieron está lleno y sus ventas se van inmediatamente hacia arriba porque, pues, es la moda y al revés, después sus ventas se empiezan a manejar, a disminuir. Pero una empresa normal pasaría lo contrario, sus ventas van creciendo poco a poco, entonces la etapa de crecimiento de la empresa. Y después tenemos una etapa de madurez en la empresa. En tus ventas ya son más o menos estables, de que tú ya sabes cuánto vendes al mes, de que no va a haber variaciones muy grandes en tus ventas, ni para arriba ni para abajo. Tú ya tienes tus clientes, tú ya tienes un nivel de ventas establecidos, por lo tanto, tienes un nivel de gastos establecido y tienes una utilidad establecida. Esa es la madurez, esas son las empresas maduras. Pero también después las empresas empiezan a tener un declive. ¿Por qué? Porque ya los clientes ya se cambiaron de lugar, hay competencia nueva, hay un producto sustituto, que a lo mejor tu producto o tu servicio ya no se usa tanto porque ahí hay otra cosa. Entonces empiezas a tener un declive poco a poco y por eso es que también los estados financieros te ayudan a identificar en qué etapa estás. Si tú estás en una etapa de crecimiento, pues tus ventas mes con mes van a ir aumentando, tú lo vas a estar viendo. Pero si tu empresa está en una etapa de madurez como empresa, pues en tus estados financieros vas a ver que el promedio de tus ventas y el promedio de tus gastos siempre es el mismo, o andas muy cercano y cuando hay una variación o vendiste mucho o vendiste muy poco o gastaste mucho o gastaste muy poco, tú puedes identificar por qué es esa variación. Ah, no, pues es que vino fulanito y me hizo un pedido que nunca me había hecho. Entonces, pues ese pedido disparó mis ventas pero no es normal. Ah, bueno, pues ok, entonces quitas ese pedido y ya ves lo demás y ya conoces la situación de tu empresa. Vamos a corte y les sigo platicando de este crecimiento y etapa de las empresas y qué pueden hacer para identificarlos. Gracias. Vamos, vamos. Entonces, insisto, no estamos acostumbrados pero es bueno que nos den, que como empresarios nos den los estados financieros de nuestra empresa, que sepamos cuánto vendemos, que sepamos cuánto gastamos, que sepamos cuánto ganamos. Ahora, desgraciadamente por la cuestión fiscal aquí en México, a veces hasta les tenemos miedo a esa información, no queremos saber cuánto vendemos realmente o muchas veces al contador no le llega la información completa, que cada vez esto es menor porque pues tenemos que cumplir con nuestras obligaciones fiscales y ya no podemos estar ocultando ventas, ¿sí? Ni debemos ni podemos. Cada vez es más difícil no reportar todas las ventas al SAT ni reportar todos los gastos desde que se está a todo lo que es la factura electrónica y el control que nos tienen con toda esa información. Pues el SAT sabe, les decía yo hace en el corte anterior, el SAT es como el Big Brother, ¿no? Nuestro hermano mayor que nos está observando desde lo oculto y sabe cuánto vendemos, sabe si depositamos, sabe si compramos. Hoy platicaba con una persona que no ha declarado en los últimos meses, es más, no ha declarado desde que abrió su negocio y me decía, oye, pues presentamos las declaraciones en ceros. No, no se puede presentar las declaraciones en ceros. Ya estamos al aire, gracias, estamos en el último segmento. Les decía que para que los estados financieros sean confiables y me den una vista, un informe, una estadística de mi empresa real, pues tienen que tener información real. Tengo que partir de esa premisa de que la información que está en los estados financieros es la información real. Es decir, si yo declaro que tengo 100 mil pesos de ventas, es porque son mis ventas totales. No tengo a lo mejor 120 mil pesos, pero nada más declaré 100 mil y luego yo veo la empresa y digo, híjole, me está yendo bien mal, nada más estoy vendiendo 100 mil pesos cuando yo sé que no estoy declarando todas mis ventas. Entonces, de ahí partimos mal. Ahora, fiscalmente estamos obligados, o sea, la ley del impuesto sobre la renta, el código fiscal, nos obligan a llevar estados financieros en las empresas. La única facilidad es para aquellos empresarios que están en el régimen de incorporación fiscal que no están obligados a llevar una contabilidad en forma que genere estados financieros, pero sí están obligados a llevar un libro de entradas y salidas de su negocio que al final del día les va a dar la situación de la empresa, les va a decir si ganaron o perdieron. Pero insisto, vuelvo a hacer la pregunta, ¿quiénes lo hacen? ¿Quiénes realmente están haciendo eso de llevar ese control de entradas y de salidas real? ¿O quiénes están llevando toda su información financiera? Sobre todo, estoy hablando de los negocios pequeños, de los negocios, muchas veces dicen, ah, pues es que esos gastos, estos gastos no los metí porque como no me dieron factura, pues ¿para qué lo registro? Espérate, tú estás obligado a registrar ese gasto aun cuando no te dieron una factura porque es un gasto de tu empresa y necesitamos saber si tu empresa ganó o perdió. Ya el contador llevará una conciliación entre lo contable y lo fiscal, entre lo administrativo y lo fiscal y lo deducible, pero para tu negocio es importante que tú metas ese gasto porque tú tienes que saber si estás ganando o estás perdiendo dinero, ¿sí? Y si no lo metes, pues entonces tu estado financiero te está diciendo mentiras. Entonces de ahí partimos. Yo como empresario, si no llevo un orden en mi información contable y en mi información financiera, pues yo no sé si estoy ganando o estoy perdiendo y con el paso del tiempo quizás en algún momento yo empiece a gastar más de lo que me permite mi negocio y lo que voy a hacer es que voy a quebrar el negocio. Claro, he conocido casos de empresarios muy exitosos que al contrario son muy cuidadosos con sus gastos y ellos estiman cuánto pueden gastar en base a los números que conocen y no gastan de más y al revés van invirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo en su negocio y su negocio va creciendo. Hay algo que yo le llamo mucho la empresa pobre el empresario rico que son aquellos que no le meten a su negocio que cuidan mucho los gastos que gastan lo menos posible pero le sacan el dinero en utilidades y ellos sí se lo gastan se dan una buena vida tienen buenos casas etcétera etcétera pero su negocio lo tienen castigado que también ahí nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio yo tengo que cuidar que mi negocio que tenga este por ejemplo si utilizo algún equipo y tiene un desgaste o ya es muy viejo pues esté cambiando ese equipo lo suficientemente para que sigas dando un buen servicio porque si no después me va a salir más caro el servicio que lo que lo vendo o el producto que lo vendo si tengo un equipo de transporte estarle dando mantenimiento todo eso ahora todo eso se va a ver reflejado en los estados financieros entonces como les decía ahorita ¿quién normalmente cuando es cuando tenemos un estado financiero cuando alguien nos los pide? este tema también lo saqué de hoy a colación porque algunos clientes me pidieron estados financieros porque van a tramitar un crédito para puede ser para un vehículo para algo entonces me dicen ¿sabes qué? el banco me está pidiendo mis estados financieros entonces pues lo tenemos que hacer pero si no es porque el banco les pidió o les solicitó los estados financieros para conocer la situación de la empresa pues muy probablemente como clientes no hubieras pedido los estados financieros y no te hubieras fijado si estabas ganando o estabas perdiendo muchas veces me ha tocado eso que nos piden los estados financieros les entregamos los estados financieros y se asustan oye ¿cómo es posible que traiga esa utilidad? tanto mucha o poca ¿verdad? ¿cómo es posible que yo no es cierto es mentira yo no gano eso? entonces o al revés este yo gané más porque dice ahí que estoy en pérdida y por eso no me quieren prestar para un carro si ahí estoy perdiendo pues sí pues tu negocio está perdiendo y no te has dado cuenta porque no estás consultando y no estás revisando tus estados financieros pero tienes un año de negocio en pérdidas y lo puedes visualizar como les dije ahorita ¿qué indicadores tenemos para saber eso? bueno pues a lo mejor mis cuentas por cobrar están aumentando o mis cuentas por pagar ¿verdad? porque cada vez debo más y con eso que debo estoy financiando una pérdida entonces en resumen si tú tienes un negocio si tú tienes una empresa por muy pequeña que sea lleva un control de tus números eso se llama contabilidad eso se llama registro contable lleva un control de tus gastos lleva un control de tus ingresos lleva un registro más que un control ¿sí? porque un control es decir me puedo gastar tanto obviamente tenemos que conocer nuestros límites pero tengo que registrarlo porque si yo no lo registro yo no sé si lo que me estoy gastando es de acuerdo a lo que puedo gastarme ¿sí? entonces si tu contador te va a ayudar pero tu contador te va a ayudar un mes después ya cuando sucedieron las cosas entonces tú tienes que llevar un control en el mes cuánto vas cobrando cuánto vas vendiendo cuánto vas gastando durante el mes y no para que el contador te lo diga un mes después ¿sí? ahora si tú eres una empresa con un tamaño suficiente en donde tú puedes tener un contador interno para que vaya registrando y tenga las operaciones al día pues está muy padre ahora mi sugerencia es pídele a tu contador que te esté entregando semanalmente o quincenalmente o diario si tú quieres los resultados de los números porque como es como el piloto del avión que les decía ahorita si los estados financieros y los números en la empresa son mis instrumentos para volar pero si yo no los estoy consultando o si los consulto y no los entiendo o peor aún los consulto los entiendo pero no les hago caso ¿qué va a pasar con ese avión? ¿qué va a pasar con ese vuelo? o se va a caer o va a chocar con una montaña o va a chocar con algo ¿verdad? o se le va a acabar la gasolina a medio vuelo ¿de qué me sirve tener estados financieros si no los leo? ¿de qué me sirve leerlos si no los interpreto y de qué me sirve interpretarlos si no tomo decisiones en base a la interpretación de los estados financieros yo tengo que tener los estados financieros te pueden dar parámetros que le llamamos nosotros razones financieras yo puedo decir ok yo tengo que tener nada más un porcentaje de mis ventas a crédito no puedo vender más a crédito porque si vendo más a crédito no voy a tener dinero para financiar esos créditos pero si tú no lo estás midiendo no te vas a dar cuenta en qué momento pasaste eso es como el medidor de la gasolina si yo no me estoy fijando que me queda un cuarto de gasolina pues me voy a quedar sin gasolina entonces si yo no me estoy fijando que mis créditos por cobrar están aumentando 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 hasta que llega un momento en que son insostenibles los créditos por cobrar y pueden quebrar una empresa yo he conocido empresas que han quebrado por lo que le deben sus clientes no porque fueran mal negocio sino porque no son buenos cobradores y entonces se les va quedando dinero que después ya no pueden cobrar y dice por ahí una vez me dijo una persona si a un cliente bueno o un cliente que te paga regularmente le dejas de cobrar o dejas que se atrase por lo que quieras y mandes ese cliente va a ver que me atrasé y no pasó nada me siguieron surtiendo mercancía me atrasé y no hubo una gestión de cobranza no hubo correos no hubo llamadas nadie vino a visitarme y me atrasé y le pagué pero que va a pasar pues para el siguiente mes se vuelve a atrasar porque no pasa nada y al siguiente mes se vuelve a atrasar y se vuelve a atrasar entonces un cliente bueno se convierte en un cliente malo por eso es que muchas veces las compañías dicen las compañías que se especializan en cobrarse y todo eso nunca dejes que un cliente bueno se convierta en un cliente malo porque después ya no le vas a poder cobrar entonces a veces están más pendientes de los clientes que nunca se atrasan para cobrarles que de los clientes que ya saben que siempre están atrasados porque a lo mejor yo ya sé que ese cliente atrasado pero me va a pagar o ya le limito el crédito o ahora lo tengo de cierta manera vigilado pero este cliente que nunca se me atrasa y hoy se atrasó pues le voy a hablar oye cliente ¿por qué? ¿qué pasó? ¿por qué te atrasaste? cuento con tu pago para este viernes ¿qué sucede? porque si el cliente se da cuenta que se atrasó en sus cuentas y no hice nada pues se va a volver a atrasar ténganlo por seguro entonces cuando un cliente bueno se convierte en un cliente malo y a lo mejor va a llegar un momento en que ese cliente se atrasa se atrasa acumula una deuda y posiblemente diga no pues me sale más fácil cambiar de proveedor que pagarle porque dejé que se acumularan esas cuentas por cobrar pero yo como lo voy a saber pues tengo que poder tener un reporte de los tiempos de cobranza que muchas veces lo dividimos por ejemplo nuestros sistemas de facturación y de cobranza te lo van dando ahí te dice a estas cuentas a 15 a 30 a 60 a 90 días yo ya sé que si doy 60 días de crédito en promedio pues mi mayor cantidad de cuentas por cobrar van a estar en los 60 días porque es lo que yo doy de crédito pero si resulta que yo no doy crédito y tengo cuentas a 30 días a 60 días vencidas o 90 días pues algo estoy haciendo mal porque no estoy cobrando adecuadamente ni en su momento entonces ojo porque como les digo esos clientes se van a hacer clientes entonces para ir resumiendo todas las empresas por muy pequeñas que sean o muy grandes que sean tienen que tener su información contable y su información financiera al día porque es la única manera en que vamos a saber si mi empresa está ganando o está perdiendo y si está ganando que estoy haciendo con la utilidad y si estoy perdiendo de donde está saliendo el dinero que está financiando esa pérdida si yo no estoy consultando mi información en el día con día yo no me voy a dar cuenta voy a ser como la ranita que se que se que hirvieron viva en el agua caliente la metieron le subieron a la llama se empezó a hervir la ranita y no se dio cuenta porque estaba en su comodidad hasta que de repente hirvió y se hizo caldo de rana entonces si yo no estoy consultando mi información financiera día con día yo no sé la situación de mi negocio día con día y voy a de repente me voy a dar cuenta que explotó la bomba que no tengo para pagar ni la nómina porque no consulté mi información financiera por muy pequeño negocio que sea ¿qué tengo que consultar? señor empresario señor pequeño necesito que por favor revises tu balance tu estado de resultados y tu flujo de efectivo son los tres son los tres documentos básicos que tenemos que estar revisando dijimos el estado de resultados o de pérdidas ganancias va a poner las ventas menos los costos menos los gastos y me va a decir si gane o pérdidas el balance me va a decir que me deben que debo que tengo que activos fijos tengo que cuentas por cobrar tengo cuánto dinero tengo en el banco cuánto dinero debo de tener en el banco cosas de ese sentido y el flujo de efectivo dijimos que es un documento que me va diciendo mis entradas y mis salidas de dinero que no quiere decir que si al final del día tengo un flujo de efectivo positivo gané dinero no significa que puedo cumplir con mis compromisos financieros de corto plazo es decir puedo pagar la renta puedo pagar la luz puedo pagar la nómina pero al igual no estoy ganando ojo con eso porque hay negocios que cuando traen flujos de efectivo positivo dicen ah pues me está yendo muy bien pero no porque a lo mejor ese flujo me lo está generando el crédito que me están dando mis proveedores pero en realidad estoy perdiendo sin embargo tengo un flujo positivo entonces esos tres financieros son esos tres estados financieros son básicos platiquen con sus contadores con sus asesores con su gerente con quien tengan internamente y estén revisando esta información cuando ustedes aprenden a conocer su información es como el carro si le empiezan a notar un ruido raro saben que tiene pero si no lo saben escuchar nunca pues nunca van a saber que tiene entonces en resumen conozcan su información de su empresa para que tomen las mejores decisiones recuerden esto no es personal son solo negocios mi nombre es Guillermo Soria espero que esta información les sirva y nos vemos la próxima semana gracias allá en cabina agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios